Y esta es tuya Raúl Taverino Este es el son del merengue que hay en mi linda provincia Este es el son que se toca y se baila con tanta cadencia Es todo mundo de gosho y se siente en todas las fiestas Y se mete en el corazón Ven a gozar morenita al ritmo de este merengue Ven conmigo a cantar y a bailar el sabroso merengue Este es el son que se toca y se baila en mi linda provincia Y lo cantarán así Este ritmo al depejano que se toca con finura Si lo bailas vida mía, gózalo con sabrosura Este ritmo al depejano que se toca con finura Si lo bailas vida mía, gózalo con sabrosura Este ritmo tan candente se toca noche y día Si lo bailas vida mía, este son tan cadencial Zapateale, zapateale Y hasta que se acabe el cuarache Báilale, báilale chiquita Este ritmo al depejano que se toca con finura Si lo bailas vida mía, gózalo con sabrosura Este ritmo tan candente se toca noche y día Si lo bailas vida mía, este son tan cadencial Este ritmo al depejano que se toca con finura Si lo bailas vida mía, gózalo con sabrosura Este ritmo tan candente se toca noche y día Si lo bailas vida mía, este son tan cadencial Agüí, agüí cochiti